Desmitificando Glow Ponemos que no, que no, que no se trata de eso chicos, que no, que no Ha llegado el día de desmitificar todo sobre Glow Y si tú no tienes ni idea de qué trata Glow, bienvenidos Estáis en el lugar perfecto Venga, venga, vamos al primer comentario sobre Glow A ver qué nos dice ¿Y es verdad que este Glow es como un mechero luminoso? Que yo no estoy aquí para defender absolutamente nada, sino para desmitificar Pero vamos, es que es más que eso A ver, fíjate que te lo explico, vamos a ver ¿Para qué sirve un mechero? Pues para quemar el t*** ¿Y Glow? Pues para calentarlo Es que ahí es donde está la diferencia Por eso es que es tan innovador Glow es una alternativa para quienes no quieren más cenizas Tanto humo ni el olor a t*** Porque es que no hay combustión, cero combustión Seguro que ahora tú debes estar pensando ¿Qué hago yo con mis colecciones de mecheros? Pues hija mía, yo qué sé, pues enciendo unas velas, unos inciensos Yo qué sé, bastante tengo yo con lo mío Tú lo que tienes que hacer con los mecheros Yo tengo Glow Y ahora vamos al siguiente comentario A ver qué nos dice Hay que sacarse un máster para entender cómo funciona Glow Pero por favor, qué exageración Que no, que no Si es cuestión de insertar la unidad de t*** Que se puede encontrar en cualquier est*** Pulsar un botón y listo El dispositivo tiene solamente un botón Un solo botón Vamos a ver si os queda claro Y vamos al próximo comentario Glow tiene de c***o lo que yo tengo de ingeniero aeronáutico Qué metáfora más bonita y más sabia, amigo Pensar en Glow como un reemplazo exacto al t***o tradicional sería un auténtico error Un error garrafal Glow no es un reemplazo, sino una alternativa con la que puedes disfrutar del t***o con un 90% menos de tóxicos Cero combustión y 100% sabor Hombre, que estamos hablando de una nueva experiencia ¿En serio se hace llamar Glow un vapeador? Mira, mira, mira Que aquí parece que tenemos a un hater de estos que no me gusta nada Así que vamos a calmarnos Que quiero estar tranquilo Y te lo explico con todo, con todo mi amor Mi alma A lo mejor la respuesta es que Glow no es un vapeador Un vapeador, como su nombre lo dice, funciona con vapor Y Glow funciona con unidades de t***o Que son dos cosas muy distintas Te mando un beso muy fuerte con todo mi amor, chiquitín Y seguimos con muchísimo, con muchísimo amor Mira, escuchar este Glow, lo mejor para no ahumar a la gente Cámara, ven, vente un poquito más cerca Sí, 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 sea a lo que te refieres No todo es hate Viva el amor Venga, amiguitos, que esto está que arde Vamos a por el próximo comentario, a ver qué nos dice Que Glow no genera humo, es un plus Pero esos olores ¿Pero qué están diciendo de esos olores? De verdad, yo no se entiende absolutamente nada Si mucha gente incluso lo prefiere Pero bueno, también que para gustos colores, eh Y lo de no generar humo no es un plus Es un gran plus No genera humo de t***o No se imprena la ropa Tienes menos olor y no genera cenizas Todo ventajas Ventajas El precio de Glow Hasta es sospechoso Te quejarás, eh Te lo juro, te lo juro, te lo juro Es la primera vez que veo a alguien quejarse de un buen precio Es lo que me faltaba en mi carrera, de verdad Buen chiste, dedícate al humor, eh, cariño Porque eso es un escándalo, claro que sí A ver el próximo comentario ¿Qué nos depara? A ver, ¿la batería del Glow es buena? ¿O dura menos que mi móvil? Es muy buena Una carga completa nos da aproximadamente para 20 sesiones ¡Veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! Y que no es broma, eh Ni yo tengo energía para contar 20 chistes seguidos Y encima se carga enchufándolo directamente Sin necesidad de andar cargando con una batería externa Como con el móvil Pero Glow, te digo una cosa Sí que entra en el bolsillo Tú mismo Pues muy bien, amigos Ya tenemos Glow totalmente desmitificado Y tú, ¿a qué esperas para innovarte?